Hola Ay, está sucio Ay, whatafuck, están súper sucios mis lentes Buenas Nochecitas ¿Cómo están, chiquititos? Si están comentando no los veo Por algún motivo no me están mostrando los comentarios Hola Mar, hola Jaden, hola Yuxan, hola Davy González ¿Cómo estás? Hola Sofía Rojas, ¿cómo estás vida? Hola Brian Hola Yuxan, ¿estás embarazado? Felicidades, ¿quién es la madre? Hola abuelita Hola mijita ¿Qué tal están en todos en este poderosísimo lunes? El lunes es el día que todos iniciamos algo El gimnasio A estudiar bien Bueno, desde este lunes me pongo las pilas Y así tenemos vía libre el sábado y el domingo Para hacer todo mal Dile a Jaime que haga el bitcoin de Nerida Ay, pero es que yo no soy la jefecita de Jaime Para andarlo mandando Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue? Sigo muy bien No tan bien como debería estar Pero estoy bien Es que Francamente sigo con fiebre Y Hago stream porque me toca Porque estoy muy malita Tu blusa me quedará por mi ancita de embarazo No creo Yo tengo pancita Pero, 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 pero Pero aún así Me queda apretadita ¿Cómo que lunes? Pensé que era martes Es lunes Yo entro al 29 clases Ay, qué cosa tan horrible Omar, bebé Hola, Ferchito ¿Cómo estás? Bueno, a todo esto ¿Cómo están? Me extrañaron el día de ayer Porque yo, francamente Los extrañé bastante Te hice un meme en tu grupo con calidad 4K Voy a verlo Hola, cariño ¿Cómo estás, Raulcito? Siento que tenía meses de muerte A ver Es hombre que embarazo Estoy intentando buscar el grupo Natitanation Natitanation Y no me apare... Ay, entera, ya me apareció ¿Por qué sales con tu ex? A ver, Natita Al saber que se olvidó grabar directo Mientras jugaba Fall Guys ¿Por qué dicen eso? Solo tómenlo como meme Ay, está bonito el meme Muchas gracias ¿Por qué hay memes del capi? ¿Cómo es que se llama? Ay, memes del capi En mi grupo A ver, esperen Vamos a reaccionar a mi grupo Ya que estamos... Ya que andan muy divertidos Hola, jefe hermoso Hola, mi amor Diana, ¿cómo que saliste con tu ex? En serio Dime que es broma A ver, ¿este qué es? Buggy L. Stamble Ok, esto es un videíto De Ari ¿Verdad que te engañé? Ay, es un videíto Y Ratita Qué bonito En serio Qué bonitas son estas cosas Me hacen muy felices Y... A ver, ¿qué es esto? Ay, me encontré con... Miren con quién me encontré En Skyverse Espero que Ratita lo vea Qué lindo Nos dimos un beso Fue por actuación Te quiero matar Hola, Karina Renata Ramírez Hernández ¿Cómo estás? Oye, qué relucienta andas hoy ¿Qué te pasó? Me alegra A ver, me lo siento Realmente me siento malita Buenas noches, Nata Hoy conocí una chica linda Pero no pude hacer nada Porque te soy fiel señal De OKTKM Ay, no pasa nada Les permito Ay, qué bonito Es para que en este grupo Me tratan muy lindo Voy a reaccionar Más seguido al grupo ¿Les parece? Deberíamos reaccionar Más seguido a este grupo Al fin vio mi foto Después de un mes Lo mejor de una Titanation Siento que va a ser divertida Esta dinámica De reaccionar con el chat ¿Para cuándo reacciono la página? Podríamos hacerlo pronto A ver, yo creo que una vez En un stream lo hicimos, ¿no? No, gente Ah, hablando de exnovios Diana ¿Ustedes recuerdan que Yo dije que por 500 Estaba la destruida A mi exnovio? Raúl Aguirre envió 10 estrellitas 10 chismecitos De cómo te quemaron el pelo Oh, la verdad es que Fue mi mamá Pero creo que fue por accidente O sea, se me quemó El pelo aquí delante Por el tinte Cosa que nunca había pasado Este es el mismo tinte Que uso siempre Pero notarán que aquí En la raíz Se ve como que más rojo No sé si lo dejamos Más tiempo del que debería Lo cual no fue así Lo que sí me dejó Más tiempo del que debería Fueron las cejas Y me quedaron muy rojitas Pero aún así Esta parte del pelo Se me puso súper ciclosa Afortunadamente Tengo un producto Llamado Hola Plex Hola Plex Promocioname Que eres muy caro Y el producto Instantáneamente Mejoró esa parte Ay, tengo mucha fiebre Denme besos Que me siento muy mal ¿Cómo vamos? Todo bien Todo bien, Miki Mira que pues No volvimos Para amigas De las amigas Que presentan a tu mamá Pues Mi ex novio Me escribió de vuelta Hola Aurelio 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 ¿Cómo estás? Ustedes me dijeron O sea, pues Quedamos en que Por 500 estrellitas Le escribí a mi ex novio Le escribí Le dije Hola Y me respondió ¿Cómo estás? Hace ya casi Una semana Que me respondió Pero no sé Por qué no volví A tocar el tema En directo Creo que era Porque no había Sacado plática Con ustedes Pero Pero precisamente Eso me respondió Y no sabía Qué responderle Porque pues Estamos jugando Con la dignidad De este pobre chico Es por ustedes Entonces Si ustedes son Los que me tienen Que decir Qué responderle A ver Les resumo Me dijo Hola Yo le dije Hola Me pregunto ¿Cómo estás? ¿Qué le digo? Estoy cachonda Viejita cachonda A 13 kilómetros De ti Una pregunta Que me parece raro Es por qué El minecraft No viene Con la música En versión de celular No viene Qué raro Hola Estamos jugando Con la dignidad Desde ¿Quieres ser mi novia? A ver Pues un bien Y ya Ok Le voy a decir Bien Y tú Soy una diosa Manteniendo conversaciones La verdad Es que yo tengo Prohibido Que Saber si las personas Están conectadas O no Así que No la sé No es gracioso ¿Qué no es gracioso? Aquí somos chavos Hoy también estuve Respondiendo mensajes De la página Que me llegan Al messenger De Natita Y un vato Intentó hackearme O sea No sé Podría ser El video De cuando un vato Intentó hackearme La cuenta de Facebook Pero igual El story time No procede a nada Porque a mí No me hackearon La inteligencia Me persigue Y yo Me dejo Agarrar Hola mi amor Que linda A ver Les digo Es que No me gusta Abrir links En PC Ya les muestro Los mensajes No se los voy a mostrar Directamente Para que pase Claro Hay privacidad ¿Dónde veo Los mensajes? Auxilio Ah bueno Ya encontré Los mensajes De Natita El chico Vale No sé No sé Si creerle Me acabo De responder El hacker Entiendo Perdonado Yo tengo Corazón de melón El chico Me dijo Hola Eres tú En este video Y yo digo Uy Soy yo en este video De pronto me grabaron Cuando fui a volar cometas Y me fui Emocionada Y me fui emocionada A ver si era yo La del video Y de repente veo Que es un facebook No mentira Cuando vi que era un link Dije Que raro eh Usualmente mandarían El video Y ya Es sospechoso Lo que hice Lo que hice Enviar el link A mi celular Porque mi celular Es bastante seguro Y A veces A veces Esto compresión Me da ansiedad Como mi celular Es bastante seguro Lo abrí directamente Desde mi celular Para evitar cualquier hackeo Porque A veces hackean Solo con que tú abras El link Ojito con eso Y Lo que me pasó Fue que el chico O sea Que me encontré Con una página Igualita a facebook Pero la página No se llamaba facebook Se llamaba Yourdaddy.com Yo de Entonces ¿Qué pasa con estas páginas Que tienen la estructura Parecida a facebook Pero no son facebook? Son páginas Que usualmente Te manda alguien más Y Esta página Lo que hace Es recopilar Tu contraseña Y tu Y tu correo Para alguien más Entonces El chico me escribió Hablar esto en este video Y yo le dije Si quieres mi correo Y mi contraseña Solo tienes que pedirlo Ridículo Y Me acaba de decir No es eso Me hackearon mi cuenta Y enviaron muchos Ese mensaje Me hace disculpar Lo siento Entonces yo le dije Entiendo Perdonados Le acabo de escribir Entiendo el perdonado Porque yo tengo Jalación de pollito Yo si le creo Que tal que si lo hackearon Y yo ahí Diciéndole ridículo Me siento muy mal Era yo Lo admito Era el chocas Entonces Eso Eso fue lo que pasó Por mientras Todos vamos a reaccionar Al chat Y les voy a preguntar Uf Madre Ya casi Se acaban las vacaciones Se acaban las vacaciones Fernando López Podrías no hacer Ay Es un amogo Podrías no ser Es fan de amogo Por favor Pero bueno Jatzito ¿Cómo están? O sea ¿Qué hicieron En este fin de semana Aparte de verse Con su ex? A mí también Me mandaron eso Pero nunca lo abrí Qué listos De su parote A mí me pasó Que una vez Sí lo abrí Entonces me enojé Mucho Pero cambié La cuenta enseguida El 29 F Y a mí No me lees Que eso es peor Ah pero Insisto Hoy fui a responder Bastantes por Messenger Si no te tocó Lo siento Me estoy poniendo 10 por día Para responder ¿Cómo decir Ser fin y así Para nada Indirecta Pero ¿Por qué voy a mandar Una indirecta? Te estás viendo Con tu ex Tener sec Uy ¿Quién fue Sángel García? Yo estaba volando Cometas Les voy a mostrar En general Me tomé una foto Con mi outfit Pero la foto No me convenció Así que no la subí A ningún lado Pero se las voy a mostrar Aquí Encontré un outfit Bonito Y me lo puse Y volé Cometita Déjenme Y les busco El video De la cometa A ver A ver A ver Ahí Enfoca Enfoca Y esa que ven Allá lejos Esa cosita De aquí Es mi bandera Digo Mi Mi cometa Es mi cometita Entonces volé Cometa Y gente Pasó algo Es que Resulta Que Outfit 10 de 10 Es que fue un outfit Muy bonito Es que no puedo Volver a ponérmelo A ver La cometa Yo la compré Pero aparte La cometa Venden un hilo No sé si se conoce Como un nylon De cometa O algo así Un momentito Como hago para tener Un cabello así Mi cabello está Todo quemado No te lo recomiendo Allá donde voy a cambiar Un foco Y la hueá que va En el socket Que socket Gente Socket Tengo una pregunta Una pregunta Muy grande A ver Raúl Aguirre envió 10 estrellitas 10 cuando vi Que decía Acapulco Pensé que era El Acapulco De México Decepcionado Yo lo sé Lo hice con esa intención Porque me resultó Muy gracioso Ese día me levanté Desayuné Verga de payaso Y decidí hacerlo Gente Les tengo una pregunta ¿Cómo le dicen Ustedes A esto? No Eso no A esto Esto que ven acá Esa parte De la mazorca Que no tiene granos ¿Cómo le dicen? Quiero un sing Deberíamos hacer sing En estos días Espero Si fui Lo siento Lo siento Me pareció gracioso Porque es que me dijeron Este barrio Este barrio Se llama Acapulco Y yo dije Chido A ver Olote Mazorca Pelona Me gustan Mazorca Pelona Pelona Digo Olote Coronta Mazorcón Ania Ania Alejo Ania Alejo Te leo Y eres la escogida Del chat Porque usualmente No comentas mucho Es la primera vez Que te voy comentando Hola Jogoto Te leo Aunque Tú dices Tusa Y yo preferiría No leer esto Pero Eres la escogida Ania Alejo Por ser No van a echar Y por decir Tusa Y les explico Yo tengo Gripa Si no lo ven Tengo la nariz Un poquito roja Pero le eché polvo Ahí Yo tengo Gripa Y de la cantidad De gripa Que tengo Se me taponaron Los oídos Ok Yo ayer fui a volar Cometas Pero una parte De mi Estaba muerta Yo estaba toda Porque se me Taponaron Los oídos De la cantidad De moco Que tenían En la nariz O sea Si ustedes Hacen esto Y soplan No lo hagan Ahí les va Otra anécdota Pero Si ustedes Hacen esto Y soplan Lo que sucede Es que Se les taponan Los oídos Y bueno A mi me pasó eso Pero por la gripe No porque yo me tapara La nariz Entonces tenían Los oídos Taponados Y yo estaba Toda Estaba dormida En el carro Y me despierta El capi Porque el capi Tiene carro Cada primera vez Que voy a conducir Al capi Gente Bueno Y me despierta Y dice Mira Llegamos a un sitio Donde vende Mazorcas Y yo Con todo lo dormida Y enferma Quizá me desperté Del largo viaje Que fue De ir a volar Cometas Y me desperté Y le dije Al capi Como Bueno Me va a comprar Una mazorca Y yo así Entonces Cuando me bajé Del carro Sentí más el mareo Y yo No escuchaba Nada bien Entonces estoy Así como que Dormida Al lado del capi Ya en la mesa Del sitio En donde vamos a comprar Y nos dice La señora Hola Vendemos De todo tipo De mazorcas Las vendemos De gras Desgranadas O la mazorca Completa La mazorca Completa Está rodeada De salsa De la casa Y tiene un poco De queso Encima También tiene Un poco De mantequilla La mazorca Desgranada Viene con queso Y con carne ¿Qué desean? Y yo estaba De O sea Ahorita lo recuerdo Todo Pero en ese momento Yo no oía nada Y lo que sucedió Fue Que El capi dijo Yo quiero La mazorca Desgranada Nadia ¿Cómo Quieres La mazorca Y yo Y la señora Como que Desesperada Me dice ¿Quieres La mazorca Desgranada O contusa? Y gente Yo Yo miro al capi Como para que me repita La palabra Que no oí Y el capi dice ¿Quieres la mazorca Desgranada O contusa? Y yo le dijo Yo quiero La mazorca Obtusa Y el capi Y la señora Que se empiecen a reír Y yo dije Chale wey Yo la cagué Yo la cagué Yo la cagué ¿Verdad? O sea Dije Obtusa Para los que no saben Obtusa Significa Que comprende Las cosas Con lentitud O dificultad Y Entonces Empezaron a burlar De mi Los dos niños Estaban enfermas Gente O sea Hoy me siento mejor Pero francamente Ayer me sentía muy mal Obtusa es un ángulo Oh Que lindo Mi amor De hecho También es un ángulo Entonces Me pasó eso Entonces Yo dije Voy a preguntarle A mi chat Como le dicen A esa parte De la mazorca Porque yo no sabía Que le dijesen Tusa De hecho Tusa En Colombia Es esto O sea Es la canción De De Karol G Ya no tiene excusa Salió con sus amigas Disque Pa matar La tusa Pero miren Que si vemos Como que En las En los significados Aparece que también Maíz Mazorca Vamos a buscar Tusa Significado De la RAE Esfuerzo Excesivo Y penoso Cigarrillo Hecho de una hoja De maíz Ok Vale No sé No sé qué Sant Pero Antillas Colombia Panamá Corazón De la mazorca O sea Si se llama Tusa Yo soy una Ignorante Al parecer Y listo Ahí está Entonces No le digan Tusa Digo No le digan Obtusa Al corazón De la mazorca Debería ser Cantante Chiquita Si quisiera Es la vez tu canción Entonces se burlaron De mí Pero listo Ya Una sacudida Y puro para adelante Hoy nadie me ha preguntado De qué color son mis calzones E igual no los puedo mostrar Bueno mentira Ahí se ve Mis calzones Tienen la palabra Ah no Dice Soxo Que significa Besos Y abrazos O abrazos Y besos No sé Lo dije de la misma manera Qué pendeja Era un elodito De la canción Wow Se nota que me extrañas Por eso te vas No mentira Te amo Entonces quiero Quiero a todos Comentando Soxo Por mis calzoncitos Miren Dicen Soxo Me los estoy levantando A bajo poder Me estoy haciendo El calzón chino Así que quiero verlos A todos Comentando Soxo En fin Gentecita Like Si no sabían Que la mazorca Se llamaba Tusa O sea El corazón La mazorca Pelona Ay Si están escribiendo Soxo Están bien bonitos Como el aguacate Ni palta Ni aguacate Oro verde Papá Que no eran peras Con semilla Las peras Tienen semilla Luego ¿Por qué te quedan grandes? Es que me gusta Que me queden grandes Como la abuela Entonces Estaba pensando Que se viene septiembre Y ya hemos hablado Que septiembre Es el mes del amor Y la amistad Pero Septiembre Siempre he sentido Que se pasa muy rápido En septiembre Mis papás Tienen el aniversario ¿Qué le debería organizar A mis papás de aniversario? La última vez Recuerdo haberles organizado Una cena de aniversario En un restaurante Muy bonito Todavía sueño Con esa comida Pero bueno Septiembre no importa Lo que importa Es que no lo había analizado Después de septiembre Viene octubre gente Y septiembre se va volando Es que eso siempre pasa Y se viene O usted iba a decir Que una cena Ah no Si quiero volverles A hacer una cenita Pero no sé a dónde Yo quisiera un pick trick A huevos Foto triple Otra cena Con temática De café Que les doy Café con leche Si que me des Cena Tú nos acompañas A A la A la cena Aniversario Es que la cena Aniversario Gente Bueno Yo no sé Pero en un momento dado De mi vida Conocí a un chico Y ese chico Era una religión Que no celebraban Navidad Ni cumpleaños Y yo le dije ¿Tú qué haces? Cosa Y el tipo me dice Es que yo no celebro cumpleaños Y yo Ah Kelvin Gómez envió mil estrellitas Gracias O sea que es la cena de aniversario De tus papás Y ahora quieres invitar a Frisa Ya les explico Ya les explico Entonces yo le pregunté Al tipo ¿Cuándo ¿Cuándo comes pastel? O sea porque a mí esto no me cuadra Yo entiendo que no celebres Pero ¿En qué momento de tu vida comes pastel? Porque yo solo como pastel en cumpleaños ¿En qué día de tu vida comes pastel? Y el muchacho me dice En los aniversarios Y yo le digo ¿Aniversario de qué? ¿Aniversario de vida? No En el aniversario de mis papás Como pastel Y yo Yo ya no entendía un choto Yo sentía que estaba hablando con alienígena Y le pregunto Pues como así Me dicen No ¿Tú no celebras los aniversarios de tus papás? Y yo No Y me dijo Es que Cada vez que mis papás cumplen un año de matrimonio Hacemos una fiesta Y en esa fiesta hay pastel y regalos O una cena en la que hay pastel Una cena para toda la familia y amigos Y yo de ¡Ah! ¡Qué chido! Una ocasión más En la vida para comer pastel Entonces me lo anoté O sea Yo no seré Eso Pero yo hago fiesta de aniversario Por mis papás Porque me gusta comer pastel Entonces por eso estoy invitando a Frisa Porque Dentro del contexto de fiesta de aniversario Que él me mencionó Para mí es válido Comer pastel E invitar a tus amigos cercanos Les puede estar un nieto ¡Nico! 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 Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 500 estrellitas Buenas Uno Hola Jolie ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A poco sus papás se casaron? Bueno Es que de hecho Mis papás no celebran su aniversario de matrimonio Ellos suelen celebrar su aniversario de noviazgo Pero ahí entra Doña a celebraciones de nuevo Y quiere celebrar los dos aniversarios Es que a mí me gustan las celebraciones Me hacen muy feliz ¿Cómo estás Jolie? Pues Karen Podemos ponernos en eso del nieto Ya, ya En la playita y la luna de fondo Espera un momentito ¿Qué, qué, qué? Ah Que los lleva a playita Y que la playita se acabe Vivimos muy lejos de la playa Vivimos en unas montañas Que quedan en la madre Se los prometo Cualquier excusa para comer pastel es válida Y por eso es que yo lo hago Entonces Por eso quiere A poco sus papás no se divorcian Me hacen sentir mal por crecer en una familia Con mamá y papá Evanda Mi perro me hizo rasguño Algo fuerte con sus uñas Yo no celebro nada nunca Pero si hay comida en casa Por la celebración No me molesta comer A mí me Es que en mi familia Celebramos cualquier mamá O sea, incluso hacemos fiesta de Halloween Y creo que a mí me chocó un poquito Cuando llegué acá a Bucaramanga No tener fiestas A dónde ir O sea, porque mis fiestas No son tipo Emborracharse hasta el culo O sea, sí Tiene que haber alcohol Pero para mí me gusta Que haya motivo de celebración Lo doy es vivir con papás divorciados Puedes decirle a tu ex Que te lo haga Karen, ¿en serio está celosa De un tipo al que estoy usando Para diversión de mi chat? ¡Oh, qué bonito! Ay, gente Ahorita les muestro algo Pero ahorita Bueno ¿Está celosa en serio De un tipo que estoy utilizando Para mi diversión? Organízales una Ah, bueno Entonces nos vamos Se acaba septiembre Que es celebrar Halloween ¡Juan José, mijo! ¿Es usted? Juan José Usted se me desapareció Más nunca supe de usted Ni Alejandro Alejandro ¿Cuándo salimos? ¿Qué día salimos? Vamos al Empanada Master Buena, sí soy Vamos al Empanada No, mentira La Empanada Master Ya pasó Pero toca quedar para salir Yo no tengo su WhatsApp Ahorita le escribo Al Messenger Y cuadramos algo Oye, ya me era septiembre Ya me era septiembre Pero septiembre no importa Septiembre va a estar muy chimba Se los prometo A mí dime para comer Sí, sí, sí Bueno, bueno Antes de que todo mi chat Porque a veces mi chat se enloquece Cuando demuestro que tengo amigos Lo que pasa es que a Juan José Lo conocí en un evento otaku Nos conocimos en un evento otaku Y la pasamos muy chimba Pero no nos volvimos a ver Luego de la pandemia Estaría nice también Una fiesta para los gatos Mira que yo he pensado Hacerle fiesta a mis gatitos Pero a veces pienso Que si es algo Que no van a disfrutar No sé En general disfrutan muy poco Los globos O esas vainas En un campo Comen tacos Juan José Puede ser Ay, qué sapo Yo no puedo con el capirita Hola amigo taco Joder, atenta Ya iré a dormir Ay, adiós Gaby Adiós mi reina Iba a decir algo Y se me está olvidando Se me fue la paloma Ah, vale Septiembre Va a ser un mes muy chimba Porque va a ser el mes En donde iniciamos la transición Voy a cortarme el pito Y voy a ponerme chichis Y ya por fin Completaremos la transición No mentiras Es broma Pero lo que importa realmente Es octubre Porque me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que tú eres Halloween O sea, Halloween Está Súper cerca ¿Estás a ponerme más? ¿Cuántos otakus hay? Yo creo que en este chat Hay bastantes otakus Probablemente será Que soy más triste De tu vida Y te voy a estar solo yo ¿No? Pero no Eso no pasó Entonces Ya elegí Tres Mira Planeo Hacer siete disfraces Siete disfraces Lo voy a anotar En mi lista de propósitos Empecé una lista De propósitos Para el mes que viene Y voy a anotar Que voy a hacer Siete disfraces Siete disfraces Pero Ya tengo elegidos Tres disfraces Que les van a encantar No se los voy a decir Los voy a dejar con las ganas Menos uno Oye pero todo es anime A mí no me engañas Acá no se festeja Esta fiesta Hace una lástima Oh Halloween ¿Dónde vives Luciano? Todavía no cumple Los de diciembre Mi mamá cumple El diciembre Entonces gente Aquí viene mi pregunta ¿Se van a disfrazar Este Halloween? ¿Qué mes oscuro pasado? Yo quiero verte De calabacita No me voy a disfrazar De calabacita Voy a traerle Siete disfraces Para siete O cuatro Un disfraz semanal Ahora soy una morra Medio fresa Que ubica un poco A mí me gusta el anime No sé decirlo Porque es de las pocas Cosas que Que me gustan Realmente Hace rato No salgo a pedir dulces Con pelo Ay yo nunca he pedido Dulces en esta ciudad Si será que entregan Si voy a entregar Dulces Pero es que Como me voy a vestir Creo que no voy a poder Salir a pedir dulces Ah Dije cuánto Menos uno Ya entendí Yo entendí Cuánto Menos uno O sea que tú eras Menos uno Pierdo uno No sé hablar Estaría piola de anime No porque eso es del diablo Me dice mi abuela Mi abuela también decía Que era del diablo Yo tengo la historia De cómo Dos de mis primas Se querían disfrazar Pero No las dejaban Porque eso era del diablo Y las niñas Se pusieron a llorar Y aquí pasó algo Que yo he visto En pocos padres Religiosos Y Fue que Como que dijo Me vale verga La religión Y fue y le compró Dos disfraces De última hora A sus hijas Y eso es algo Que a mí no se me ha olvidado Porque se me hizo muy bonito Julián Antonio Ochoa Alvarado Envió 10 estrellitas ¿Te vas a disfrazar de calabaza Como las de IG? Contexto Ya me preguntaron Si me voy a disfrazar De calabaza Y no entendí Pero ahora dices Como las de IG Disfraz Calabaza Egger Voy a buscar Egger No, no hay nada Bueno, no me voy a disfrazar De calabaza O quieren verme así En retrospectiva Pienso que sería gracioso Ahora preciso ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer Parkourcita Todo rela Fácil Y sí Entonces ¿Qué más les iba a decir? Bueno Estaba pensando Hoy es lunes Estética Hoy es lunes Y cada lunes Actualizan El horóscopo Y sé que yo No creo en el horóscopo Extracto aparte Para decir No creo en el horóscopo Pero pienso Que podíamos tomar Los lunes De leer horóscopos Por diversión ¿Vale? Entonces Este lunes Vamos a leer el horóscopo E iniciamos No Iniciamos con Aries Porque yo soy Aries ¿Qué dice para Sagitario? Vale Le sigue Sagitario Voy a hacer la lista Ahorita todo lo tengo En listas Y propósitos Y demás Sagitario Sagitario sigue Luego de Aries Y luego sigue Géminis Porque alguien dijo Puro Géminis Abuebo Mi futuro El horóscopo Va a ser toda la última Fesca A ver Frases de la semana Ama como te gustaría Que te amen No sé No me desmotivó La frase de la semana No sé cómo me gusta Que me amen Así que no sé cómo amar Tauro Después de Géminis Viene Tauro Soy el último Y Pisces No los voy a leer En orden A Sarita Luego de Pisces Volvemos a elegir ¿Vale? Para no perdernos de leer Aries Este es el mejor momento Para que creas una lista De Pero Este es el mejor momento Para que creas una lista De propósitos Recuerda siempre El poder de las intenciones Mames Güey Güey Todo Lo que he hecho Este mes Es Escribir Mis propósitos Qué miedo Qué miedo Vale A seguir leyendo Si crees con todo tu corazón En las cosas que afirmas Este va a trabajar Para hacerlas realidad Es que yo no creo En el horóscopo Eso es mentira Pero este horóscopo es real Recuerda que no estar Bien También está bien O sea Date el chance De sentirte Viver tus duelos Sin sentirte juzgar Por nadie Solo tú entiendes el dolor Y ya verás Pronto ese arcoíris Al final Al final De la tormenta Después Quemas La ojo Muy Sustirice Pero es cierto Conexiones De corazón Hay una amiga En tu vida Que aunque se hace La fuerte Necesita un abrazo Más de lo que imaginas Mano Esto coincide Con lo que me acaban De contar De una amiga Paréntesis acá Una amiga Muy cercana Ya no vivimos En la misma ciudad Pero es cercana Para mí Una persona Que amo mucho Mi vida Está Arrastrándose Ante su ex novio Y creo que sí Necesita un abrazo Y cariño Le voy a escribir Bueno Ya di mi like Y mi reacción A ver George Dime que Orozco Pudere Si te leo Entonces no mames Esto si está muy acertado Ay grasa A ver Le sigue Sagitario Porque me lo pidieron Frase de la semana Atrae lo que necesitas Dinero 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 Aprende Algo Dinero A ver Intención de la semana Procura ser El tipo de persona Que te gustaría Conocer Revisa muy bien Tus relaciones Y con quien compartes Tu ser Nunca olvides amarte A ti Para poder amar A los demás Permítete lo que mereces Y atrae lo que eres El universo te apoya Y te acompaña Para los que son Sagitario Ya pasó Capricornio A ver Vamos con Capricornio Para los que son Sagitarios Yo que ustedes No sé Me saco la lote Diga Porque el universo Te está apoyando Seguimos con Géminis Lo mejor de la vida Es gratis Ok ya Me descarto El horóscopo Esto no es cierto Lo mejor de la vida No es gratis Ustedes creen Que es gratis Estar rodeado En un barco Lleno de Mujeres Bonita A traer money Amor propio Universo Moment Voy a comprar El chance Suerte A ver A los Géminis Se les recomienda Oigan bien No esperen Nada de nadie Esto es verdad Si verdad Crecen algo Deseas en algo Lucha por ello No importa Cuántas veces Te caigas Lo que importa Es que te levantes Una vez más Y sigas construyendo Tu camino Para los Géminis Que vuelven con su ex Si Levántense Todo eso Está perfecto Para que interiorices Lo que has estado aprendiendo Desde estas situaciones Ya las oyeron No sale gratis Ir a Colombia Que bonita Que bonita Verdad Que no es gratis A ver Para la energía Del Géminis Les dicen Que aprovechen Las oportunidades Que llegan a su vida Y tomen Las riendas De su futuro Luciano López Envió 30 estrellitas Libra Es el mejor Siglo Super equilibrados A ver Luego de Pisces Sigue Capricornio Leo Y Libra Para que no se preocupen Gracias Luciano Por tus 30 primeras estrellitas Bueno Conexiones del corazón Tu poderosa energía Te ayudará a ver Todo el amor Que tienes para entregar Es importante que conectes Con tu familia Amigos y seres amados Expresa tu amor Y regala tiempo de calidad Estuvo medio dormido Vámonos con Tauro Leo Ya no te Leo Leo Está Faltan 3 para leer Leo A los Tauro les dice Tu familia es tu motor La felicidad empieza en casa ¿Qué frase de la semana tan bonita? Uy necesito agua Si hay alguien Tráigame guagua Ábrete a conocer nuevas personas No sabes todas las experiencias Maravillosas que puedes encontrar No he actualizado El horóscopo de Tauro Creo Porque se me hace Que ya leí esto A ver Conexiones del corazón No tengas miedo Decir no Si algo no te hace sentir bien O no te da vibras positivas No tienes por qué hacerlo Lo más importante Es tu tranquilidad Era el signo Libra Ay pues ya Tengo Libra anotado también Pero tú dijiste Leo No Libra Vamos con Pisces Ojalá sean más interesantes A ver Pisces Estos días serán de éxito Si miras las circunstancias Y las situaciones Con luz y verdad Brilla siendo tú Se apoye para los que te rodean No te dejes llevar Por las emociones impulsivas Y Sé Amorosa Y fiel Ya saben Las Pisces Venden de traviesos Envío 10 estrellitas Mi felicidad Empieza en casa Con familia Apués chingón 3 Si está bonito Tiene un horoscopo lindo Era del signo Libra Es una canción muy bien Es una canción Natalia No me digan Natalia Me llamo Natita Bueno Capricornio No conocía la canción Discúlpame Vas por buen camino Tu día a día Está forjando Ese futuro tan maravilloso Que hay personas Que llegan a tu día Para enseñarte Pero no para quedarse Cuando aprendas esto Y logres entender Por qué algunas personas Alejan Recuerda hallar tu mente El pensamiento Que son seres Que te llenaron de aprendizaje O sea que Para mí lo que quiere decir Este horoscopo Es que te van a terminar Así que si eres Capricornio Escúchame bien Tu novia te va a dejar Y lo que te dice el horoscopo Es que recuerdas Que tu novia Te llenó de aprendizaje Permite comentar a Karen Hola Karen Hola Josmar ¿Cómo estás? No me digan Natalia Era de signo libre La que yo quise ayer No conozco esa canción Ahora vamos con Leo Todo empieza De adentro hacia afuera No entendí No te tomes Lo que pasa a tu alrededor De manera personal Analiza cada situación Que te pase Desde el aprendizaje Y la reflexión Piensa qué lección Puede dejarte Esa situación positiva O negativa Esta semana Puedes estar llena De pruebas No te preocupes La actitud Todo lo alcanza Sé empático Y piensa cómo se siente El otro Si estuviese en cierta situación La energía de Leo Se muestra densa Esas energías De Leo Están Conexiones del corazón En el amor Cierra ciclos viciosos No te desgastes Mereces energía bonita Y no tengo actitud Y ahora vamos por Libra Libra es el último El último que a leer Uy Mira que se me hace raro Este horóscopo Usualmente es todo Good vibes Ay miren Qué buenas vibras Ay miren Qué bonito Pero justo dice Uy El Leo Tiene Malas energías Qué onda con este horóscopo Eres calculadora Si la novia de alguien Aquí es Libra Piensa Eres supremamente calculadora Pero no puedes tenerlo Todo resuelto Un día Tu responsabilidad Brilla por su presencia En cada aspecto De tu vida Pero vives tan deprisa Que no te No te percatas De que esa misma velocidad Te está impidiendo Entregar lo mejor de ti El consejo Te lo dijo Luis Fonsi Despacito ¿Qué es esto? ¿Qué rollo soy nuevo Aquí a que juegan? Ahorita jugamos Minecraft A ver Mi amigo es Libra Ay pues dile a tu amigo Que Despacito Y ahora Antes de iniciar El Minecraft Les quería mostrar Que acabo de encontrar Esta habitación De cofres Esperen un momentito Y descargo la imagen Que luego se me pierden Y voy a organizar Así mis cofres En En Stardew Valley Luciano López Envió 30 estrellitas Apuras mentiras A mi me gusta Todo al palo Y listo Ja 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 Muchas gracias Pero miren este Miren este diseño Para la sala de cofres Se ve muy lindo Y si que lo pienso usar No Pues es que los horóscopos Para mi Nos dicen la verdad Pero Pero me da mucha risa Me da mucha risa Leerlos Entonces Vamos a empezar A jugar Minecraft Stardew 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 Pero después de Minecraft Aunque Espérenme Yo creo que hoy Me debería quedar Hasta la 1 Haciendo stream Esperen Esperen Quizá me escribió Pero parece Que sí Vamos a jugar Libra Bueno Bueno Descargué Tres mapas Descargué Tres mapas Porque pues Ja ja Yo tengo Una muy mala suerte Julián Antonio Ochoa Alvarado Envió 10 estrellitas A huevo Estoy desde el inicio Para que no te salgan Las perlas sonrisa Con cuernos Pero ojo Que yo voy a jugar Minecraft Pero Minecraft De PC Entonces Descargué Tres mapas Porque Uno Dicen que es El mejor mapa Del mundo Pero es un mapa De una versión antigua ¿Ves? Una actualización Para que tu mundo Sea más alto Y profundo Así que a mí Me da miedo Que Justo 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 No sirva Así que Vamos a ver Pero se supone Que se llama El suelo Es lava The floor Is lava Lee La info Primero Ah Pues Tremenda La información Ah Info Pero así No me sirve Creo que es No sé No se deja Pulsar ¿Cuánto fue No puedo hacer Nada? Uy Patroncito Patroncito Muchas gracias Muchas gracias Por sus estrellitas Guau Le doy un besote Me borra por el patrón Eh No puedo hacer Nada No será ¿Qué me pasa? Bueno Yo sabía Yo sabía Yo sabía Uy Ya me dejó Ay vale Está como que bugueado Pero ya parece Que lo arreglé Listo Ok Tú inicias En un nivel Normal Con una Cuenta Regresiva Que inicia Desde 10 Usa este tiempo Para conseguir Como un poco De superficie Para planear Tu ruta De escape Una vez La cuenta Regresiva Alcance El cero Te vas a Teleportar A tu sitio Inicial En donde El piso Se empieza A convertir En lava Encuentra El mejor Escape Ush Y hay 5 estrellas Del nether Escondidas Si las encuentro Gana Ok Ya vale Solucine el mapa Que está como Está como dañado El mapa Pero ya Creo que lo arreglé Si 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 Entonces Hámonos aquí El patrón ¿Qué haces aquí? Ve a jugar Yo pensé Que era por aquí Perdona No me voy El patrón Ya no está enojado ¿El patrón Está enojado Conmigo? ¿Por dónde Juego? Aquí Oh ¿Y si el perro Se muere? No, no, no Toca a planear La ruta De escape Porque el juego Se convierte En... Ay Ya está Aquí Ah Ya Ah Perrito No sé No sé qué hago El piso es lado Y ya Escapé Y ya escapé Del piso Estaba en modo aventura Por eso no podías hacer nada Sí creo que era eso A ver Ay perro Cálmese Perro 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 Ese perro es idiota ¿Verdad? Ok Espérenme Y lo las reglas Del fuego ¿Qué perro Estúpido Se va a morir Ah Vale Por ahí Es la ruta De escape ¿No? ¿Y por qué El perro Tiene que ir Conmigo Wey? Ay No sé Por dónde Voy Perrito Perrito Ah Ya Ya entiendo Sueles ir subiendo No 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 O sea Tengo El suelo es lava Y no lo puedo pisar Pero tengo que encontrar La forma de llegar A estos sitios Estos sitios En donde Pues puedo escapar Del suelo Que es lava Está entretenido Sí Nivel 3 Vamos perrito Perrito Súbete Perro idiota Perrito Que juego Más mierdoso Pero es que El pinche Perro Estúpido No me persigue Ya se murió No Pinche perrito Estúpido Se murió ¿Por qué Tiene que salir Es el tuyo 7w7? Oh El nivel 5 Se parece mucho Al sitio De iniciamos ¿No? Solo que Realmente No sé Dónde ir Ah Creo que ya sé No me gustó El parkour Está como sencillito ¿No? Está como sencillito Pero la verdad Sí me está entreteniendo Solo salvo Por el pequeño problema De que ahora No sé qué Tremenda Propra Estoy hecha Ok Completaste el juego Menos mal Que descargué Otros niveles Porque yo Conozco Esta vida Es que ahora No le dice La parte del perrito Me gustó Yo conozco Mi vida Y mi vida Suele ser Mal afortunada Cuando me descargo Un mapa Muy chido El mapa Se acaba En 5 segundos Así que bueno Esta es la parte 2 Parkour Gay Digo Parkour Arcoiris Creador WTF Gente Hola Abraham Hola Abraham Gracias por tus 15 estrellitas Druma es el perro Y porque Pero yo Yo me conozco Estas cosas Pero mira Que estoy muy asustada Porque mi Usualmente Mi nombre Siempre es Nat TH44 O Natita TH44 Esto es muy creepy Yo creé Este juego Regla Aventura Modo pacífico Distancia 5 chunks Y este juego Puede ser jugada Multijugada A ver Quien quiere Camilo Mira Forania No me gusta Yo también odia Ser forania A ver Primero es este O sea Es un parkour Que como que Involucra colores Y es muy bonito Y miren Y aparte Se ve super sencilla Te pide Que los chunks Los tengan En mínimos Supongo Que para que No No estás viendo De más Imagínate Te pide Que los chunks Este en 5 Los tengo En 22 Los voy a poner En 15 Para Quiero que me abracen Y llorar Sin que me digan Nada A ver Mi amorcito Que puedes Ay me quemé Ay me morí Y Tardo Dos horas Estás muriendo ¿Cuándo Grabas video? Creo que mañana Está easy Está easy El parkour Sospecho Que también Va a durar Medio minuto Like blue Azul Como el mar Azul La 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 nación Me ilusión A menos Magia Descubrimos Cómo matarlas Pero tú estás Con tus papás Yo no Es que de hecho Hubo un tiempo En el que Veía poco Mis papás Precisamente Entonces Sí fue muy duro El inicio De Forane Comunidad Hasta que decidimos Que directamente Se iban a quedar Viviendo acá Pero no 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 fue Con afán De decir Lo mío Es peor Que lo tuyo Mi reina Solo quería Empatizar contigo Y decir Que te entiendo Abraham Ramírez Envió 15 estrellitas Adiós Natita Adiós Mi vida Más te ha hecho 44 Natita En mi otra vida Yo hacía mapas Del Minecraft Qué mierda Es esto Hola Efraín Zavala Adiós Abraham Gracias por pasarte Por acá un rato Sí me salió Salto Ahorita me salió Mal esto Pero ya estamos Yo cuento Como Foraneo A mi parecer Si eres una especie De Foraneo Estás en un sitio Que no es el tuyo Y te falta tu familia Descansa Miki Hola hermosa Me podrías mandar saludos Por favor Hola Ay gente A mi la neta No me gusta jugar Los mismos parkour De siempre Pero cuando me descargo Un parkour nuevo Dura Dos segundos Entonces Qué hago Cuando el parkour Dura dos segundos Comen mucho atún Eso es de Foraneo Yo oye Yo comí atún hoy Se me hace que el atún Es muy caro ¿Qué es Foraneo? Foraneo es una persona Que no está en su sitio De nacimiento Ya sea por trabajo O por universidad Usualmente se le dice Más a los universitarios Los Foraneos Pero Pero aplica también Para personas Que están fuera De su ciudad O país Sobreviviendo Ese eres un Foraneo Ay yo salgo a comer ¿Cómo así? Yo me quería comprar Un sándwich Kentuki Pero terminé comiendo Atún En compromiso Conmigo misma No quiero perder Esta parte fue muy compleja Gané Pinku Black Pink Queen Yuraria Me da risa Porque en el pink Está utilizando colores Que utilizó En el morado En el purple No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue adelante Solo Gente Yo no fui Fue esto Que se fue adelante Solito Se me muere el chat Y no sé Por qué Estamos hablando De chimba Ay Pensé que no había Nada Adelante Verde oscuro Aquí también Está utilizando Colores Del verde Normal Haciéndole promoción A la queen Es una canción Está chida Entonces sí Les hago Pero No supero Pink Venom Es que es Imposible Superar No mames Pensé que Como que le darían Esto Pero toca Shiftearse El parkour Gente El parkour Es todo un arte Julián Antonio Ochoa Alvarado Envió Diez estrellitas Yo tengo Rato que no Salgo Ni a comer Pura pizza Recalentada Y pollo V Qué rica La pizza Recalentada Estoy intentando No dormirme Me voy a descansar ¿Cómo te sientes Sin música? Super me Está más largo Lo que parecía El mapa Le tenía Le tenía poca fe Porque es que Siempre me pasa Pero Se me hace extraño Porque pensé Que este mapa Particular Tendría Efectos Una vez Hizo un mapa De parkour Con colores Y tenía efectos Está chida La mesa Si te tomaron El stream De ese día Pero a mí Me aparece El stream Y no me parece Que tenga Ninguna falla No me preocupen No de la madre Pink Venom Best Cosplay 2022 Hay que disfrazarse De Venom De Spiderman Y ponerle un lacito Menos mal Vamos a la morada A poner toda La playlist La extraño Mucho Mi playlist Otaku Kpop A mí me aparece Eliminado Me extraña Araña O sea Porque usualmente Cuando tengo Un problema De copyright Facebook Me lo suele decir Y no me lo dijo Y el directo Me aparece Con normalidad Ok Aparece Eliminado Que reduciste El límite Ahorita Lo vemos De nuevo Oye No pasa Me da risa Como Escoge Los colores Este tipo A ver Ay What the fuck Estoy chifteada Si supongo Que no chifteada No puede caer Julian Antonio Ochoa Alvarado Envió 10 estrellitas Ayer cuando desperté Tu papá Prendió directo Y decía Que jugaría contigo Y nunca pasó Cara pensativa Mi papá dijo eso Se me hace muy raro No lo habrá dicho Como que en futuro Jugaré con natita Porque mi papá Sabía que yo ayer No estaba en cachita Pobrecito Tu ilusión El mapa está Larguísimo Gigi Gigi Porque pensé Que iba a ser Un mapa Me Bueno Larguísimo Tampoco Para mi Larguísimo Un mapa Que demore Unas Dos horas Gris Claro Checa desde Tu perfil En el grupo Es que yo lo checo Desde mi perfil Me va a tocar Checarlo Desde el perfil De alguien más Ay Si sale una zona Terracota Es el mejor mapa Yo creo que La zona Terracota No sale En el mapa Anterior Verga Ay La terracota Esto está mal hecho Siempre que pierdo algo Es porque está mal hecho Verga ¿De cuántos cubos es ese pinche salto ridículo? No Ese salto está mal hecho Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas No sé si porque casi no pasaba por aquí Pero hoy me recomendó todos tus videos de granjitas ¿Te los viste todos? No mames Ese salto es imposible La cara Cervantes En la notificación de si vamos a jugar con Natita Falga Ay De pronto se lo olvidó cambiar eso Claro Es que eso se cambia a veces directamente en Facebook ¿Ayer mi papá hizo directo acá en Facebook? Ay Julián Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas ¿Qué haces mi amor? Tu papá no lo dijo Lo decía en la descripción Y yo esperando uno En fin Aquí vamos a hacer la prueba De que este mapa A ver Creo que Estaba medianamente bien Pero aún así No me gusta clavarme Estoy apoyando un rato En su torneo de Cuphead Dos horas arreglando esa mierda Y lo daño al segundo Valgo Pito Con cebollito ¿Tuvo chido en el torneo de Cuphead? Escuché que quedó justo hasta el final Es lo que tiene que ser el mejor Ser pecho frío al final ¿Esto es terracota? Es que me dijeron que quieren terracota No, esto es hormigón Creador natita Gracias por jugar Julián Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas Pues me di cuenta que me había perdido muchos directos Pero ya voy al tanto uno Ay, me sorprende cuando ven streams ¿Qué es? Cállate Ese teléfono parece carpintero Porque se rin Porque se rin Ese teléfono en mi casa no lo quiero Porque se rin Porque se rin A ver, a ver, a ver A mí me sorprende mucho cuando se quieren ver mis directos fuera de stream Juli Porque la verdad Me hace sentir que les gusta Lo que hago ¿Tu misión es? ¿Comerte? Sí, no dices ¿Tu Is to add De pronto era aid Creo que sí es comerte Un pastel Stage 1 No, yo di a mi No, yo di a mi No, directos no Vi los videos que no había visto XD Ya entendí Ay, si te gustaron ¿Qué es esa canción? ¿No la han oído? Ese teléfono parece carpintero Porque se rin Porque se rin Ese teléfono en mi casa no lo quiero Porque se rin Porque se rin Y cuando está No, no, no Cuando está No, no, no Cuando está No, no, no Acerrín Y como sigas molestando Cuando yo me estoy bañando Yo lo voy a convertir en acerrín En acerrín Ok, vale Creo que esta parte es para pasármelos Ay, verga Ok, es uno de esos parkour de colores Verga Me detuve donde no tenía Quería escuchar a la Lisa Ah, pero la Lisa cantó Ok Uy, uy Silve, gente Silve Oye, güey ¿Cómo que no hay regeneración aquí? Water drop No, porque no tengo No tengo water No Está difícil Está difícil Pero es de colorcitos Kelvin Gómez envió mil estrellitas BST o canción Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Está peor que la del cabello Gracias por las mil estrellitas Mi amor Si están chidos Vi como seis videos Que no había visto Ay, pero el tico Ay, verga 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 Ya me morí, ¿verdad? Julian Antonio Ochoa Alvarado Envió diez estrellitas Si están chidos Vi como seis videos Que no los había visto XD Es que hemos procurado Hacer contenido muy bueno Water porrazos Sí, señor Como sé Como me gustan Un buen porrito De agua ¿Y mi beso? Listo, 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 listo No parece que vaya a llegar No sé si es que estoy Haciendo las cosas A ver, apenas caiga ahí Eso, eso, eso Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Ay, Dios mío ¿Y aquí qué? Ah, es un laberinto Estos invisibles Que se le ocurrió Algún idiota inventar ¿Puedo avanzar así, no? Solo moviendo un poquito La pantallita y viendo Ay Ay, pero es que está duro No manches, güey ¿A dónde es aquí? O sea, me estás diciendo Que aparte como que hay Sitios equivocados No, el creador de este mapa Tiene algo malo En la cabeza ¿Sabes qué? Listo Qué bonito Listo ¿Y ahora qué? No me deja ir para acá Así que supongo que es para acá Ahora Pues fue una tinta Quien creó el mapa Como ahorita, ¿eh? Ya por fin salgo De este De este descaro Ay, verga ¿Será que si caigo En esa cosa amarilla No me muero? Pero caí Caí, caí, caí Qué lista Caí en el teléfono Que parece carpintero Me morí Me acuerdo Un server de Tocolados Habían hecho un parkour Que estaba chido Sí, lo hicieron en el Creo que en De los primeros servers Verga Pero en fin Sí hicieron un evento Halloween E hicieron un parkour Porque yo en ese entonces Jugaba mucho parkour Ahorita juego muy poco Porque la verdad Muy pocos me convencen Están huyendo los perros Alguien me ha morido Ojalá yo no Gente, por lo cansadita Que me siento Yo creo que el SMB Sí va a ser Hasta las 12 ¿Qué? Alguien más Soy yo El tutún Tutún El tutún Tutún Típico De una invasión Les digo O sea, creo que toca hacer algo Verga, no puedo Mano, no lo estoy tocando Miren Lo toco Me muero incluso Sin tocarlo Ah, no Chimba Bueno, ahí sí lo toqué Ay, verga ¿Me volví con toda la fe del mundo? Bueno Me preocupa que pone que mi modo de juego se ha actualizado Verga Dame mis pinches escaleras Hijo de tu chingada madre ¿Pero por qué suena? ¿Hay una raida allá debajo? Pues no lo entiendo Ok, no te voy a tocar Escalera drop Pensé que era para eso Pero no sé Nunca me dio la oportunidad Así que ahora me llevo las dos escaleras Odio mi vida Están viendo que no puede si te van a invadir Es que tenía que hacer ¿Qué se supone que hago aquí? ¿Saltar al árbol? Lito, 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 lito No ¿Cómo la pude? Es el carita de payaso No las lleves muy largo No, yo creo que realmente era como para caer ahí con la escalera drop Pero como soy tramposa y me salté de eso Pues ya Seguramente el parkour final Es con la red ¿Te imaginas? Yo antes pensaba que Que el devastador era un búfalo Y si hay un video mío que pueden encontrar Ojalá no lo encuentren Soy estúpida Soy estúpida Tengo una especie de retardo mental Tarda como ocho días en que haré esa vaina Directo de nadita cayendo Doce horas Gente, no quiero decir nada que les sorprenda Pero puede que sí me toque de a doce horas el final Quisiera que no Pero la neta sí, está bien cabrón todo Verga Ya cállate teléfono carpintero Gente, no sé si habían oído la canción del teléfono carpintero de pequeños Pero yo apenas de adulta vine a caer en cuenta Que Yo pensé que decía acerrín y ya Pero acerrín Pues acerrín es esta joda La madera Molida Pero Uy, verga Realmente se refiere a que el teléfono pues Hace ring Y cuando sigas molestando Yo lo voy a convertir en hacer ring O sea, porque el teléfono hace ring Eso es lo que hace que el teléfono parezca carpintero Que el devastador no es un gole Hasta me dicen Natita, eso es obvio Pues yo no lo sabía Julián Antonio Ochoa Alvarado envió diez estrellitas Neta doce horas Nos sorprendemos porque son pocas o por qué No se sorprenden Solo me abrazan y me quieren y me dicen Natita Entendemos que estás enfermita Ojalá la pases muy bien durante tus doce horas Ok, eso es lo que hacen Yo pensé que hace ring Exactamente Yo también pensaba que era hacer ring de la madera Porque estoy Deja Porque no creo que hubiese otro motivo Y ahorita adulta viene a comprender que la canción se refería a Porque hace ring Porque hace ring Pero, o sea, también se refiere a la serrín de la madera Sí, pero, 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 pero Pero su motivo inicial es Ese salto que planteó el escritor de este mapa Está estúpido Es el salto más estúpido que he visto Y se los voy a relatar En serio No te lo puedo creer Nada Nada Venga, 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 venga ¿Quién escribió la canción? Axino ¿Quién es Axino? ¿A ustedes alguna vez vieron el video de los frijolitos, güey? De unos frijolitos Como que había uno quejándose porque hacía mucho ruido Y el otro lo mandaba a comer popa y demás Y se arma una batalla bestial Porque hay que verlo, está cagado El salto ya es imposible Y puede que acá sea más posible Pero, pero no deja de ser ridículo Es un salto de cuatro Y para el lado, no se puede Ah, es que acá hay un bloque invisible Ah, vale Olvídenlo, el que creó el parkour Sí sabe lo que hace Pues perdónenme Es que a mí me molesta Porque a veces sí hay parkouristas que Que no saben lo que hace Ay, no Pero ahora me toca hacer todo este recorrido Y este recorrido es muy mamón Creadores de mapas Y cómo poner el El sitio O sea, el spawn point En el sitio más engorroso del mundo No, este salto Si es pendejo Por daños colaterales Hago esto Encuentra tres botones No No pensé que pudiste pegarte Lo siento Esto mapa Y no te lo sabes pasar A ver Que este sí no lo hice yo Menos mal Mira que quería pegarle al pollo Pero dije que tal Pero dije que tal que lo mate Acabo de llegar De que estás enferma Nat Tengo una gripe extraña Espero que no sea el virus Macabro Que a nadie le gusta nombrar Y de hecho Se la contagié a mi papito Por eso no lo van a ver En directo hace un tiempo Porque por algún motivo La gripe Le dio mucho peor A mi papá Para caerme Como pendeja Mejor juego el Fall Gaze No toques nada Cualquier cosa Alterará el futuro Yo creo que no me voy a estresar tanto Nos vamos a dejar Me pica Fall Gaze Mi papito está enfermo Y a él le dio mucho peor Por algún motivo A mi no me dio tan feo Como le dio a él Tengo los oyes taponados de nuevo Pero no tengo Ay Toallita Lo siento Es que cuando le pegas la gripe Alguien suele darle más fuerte ¿Dibujos? Nah Dibujos no Cuando pongan dibujos nuevos Creo que sí Pero para el momento Los dibujos todos son iguales Partir madre Sí Y luego de partir madre Nos vamos al estadio Que ya Estoy medio motivada Como que quiero abrirme Una granjita 2 Y demás Tu sistema inmune Tu sistema inmune Ha de ser fuerte Sí lo es ¿Por qué no juegas en Java? Porque Java tiene un sistema Muy raro O sea Por ejemplo Si notas que aquí puedo elegir Jugar cuando quiera Bueno En Java Para jugar Tienes que por ejemplo Toca este libro Y luego cuando tocas Ese libro Te aparece Toca este pico Y a mí en particular Sí me parece raro Y fácil Dios Bueno Ni la quería Al fin y al cabo Es tarde Ya escogiste pareja No Me aterra El vero hecho De sentar cabeza No puedo no más Ser feliz Lo siento amigo Amigo ¿Qué haces aquí? 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 Nunca me dijo Qué hacía aquí A ver Es que tenía que apurarme Tenía que apurarme O si no Me iba a chingar Yo solita Diste que ya te casaría Sí me voy a casar Digo que no sé Con quién hacerlo Y que me da miedo Pero lo voy a hacer Hasta que nosotros Estaremos Hasta las 12 Yo quisiera Estos Tennis de Jams Me encantarían O si no Bueno no sé Deberíamos picar Hasta encontrar un pez Pero es que no quiero Por ejemplo Ese es Ese matoso Lo quiero matarlos yo Pescado ¿Qué haces aquí? Pedazo de estúpido mental Te odio Te odio Te odio Te odio Por tener esas cosas Tan horribles Si vieron Cómo construyó Casi que en el aire Maldito ¿Cómo espera Que no lo odie? Solo te casas Con alguien Y los demás Siguen siendo novios ¿En serio? O sea Es que no quiero Tomar una mala lección Listo Solo es Pero quiero escoger Bien a la persona Con la que voy a Pasar el resto De mi vida Gané Si ganamos Dos partidas De seguida Nos vamos a Start De valio Ok Yo me casé Con alguien Si no sirve Ni modo Ay no Pero es que luego Si terminas con ese Alguien Se ofende Mucho Aparte que A ver ¿Les parece Si hacemos algo? Estamos en otoño De Start De Valley Y De repente Viene la feria De Start De Valley Creo que falta Una semana exacta Para la feria Y en la feria Hay una bruja Que te dice Con quién Vas a estar Ya que soy Novia de todos Me quedo Con la persona Que diga La bruja Bueno Pero si es Harvey No Ni con Harvey Ni con Maru A ellos Solo me los Digue Por obligación Mi casaría Con la tita Sin dudar Lo que le Ay no Pudiste ganarme Amigo Pero te gané Yo Lo siento Verga Ay 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 Tuvo mucha suerte Esa tipa Porque no No me gusta Harvey Harvey No es mi tipo O sea No sé No No me parecía Tan Nunca tuvo Unos diálogos Interesantes Y me agarró Una chichina El globo Y Maru Maru En particular No sé Su papá Me da estrés Gana una Antes de irme Ok Ganaré una Por tu bien Listo Me parece linda No A mi Físicamente Maru Me parece Muy linda Pero o sea Creo que también Tardé mucho En desarrollar En tablar Una amistad Con ella Y Primero me encariñé De Sebas Y Sebas Se siente Como que Opacado Por Maru Y el papá De Maru Entonces creo Que todo eso Influye En que Maru No la tenga En buena estima Ese tipo No me vio Gente Todo esto Estuvo Planeado Esto es Esto es Pro tip Gracias Tengo 10 estrellitas Me iba a reír Pero me espero No me tientes No me tientes No me tientes No me tientes Listo No te rías No te rías Que gané Y ahora sí Soy pro player ¿Por qué te comes Esa manzana Esa manzana Era mía Esa manzana Que peleas Sin pantalones Tú eres el literal No tienes los pantalones Para hacer esto Yo me quería Que hacer consejo Eso con un Ali Elliot Elliot En particular Me parece Una buena opción Claro que sí Hola tonto Adiós tonto Ay que crees No 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 me den Entre dos Pirogos asquerosos Dan entre dos Es lo más Ilegal Que pueden hacer En ese juego Es que eres muy listo No no sé Víctor Realmente no sé Cómo actualizar Datos fiscales Hasta ahorita Yo aún no tributo En mi día a día Afortunadamente Adiós Adiós No se murió No se murió Y él cree Y él cree que no lo vi Pero sé que está allá Alguien que dice Su nombre Ustedes no vieron Su nombre Gente ¿A dónde tan peinada Se le quiere mucho A conquistarte A enamorarte My love Me acaba de llegar Me acaba de llegar La notificación De que Natita Estaba en stream Gracias Facebook A ver A ver Es una táctica que aprendió Para que la perla Llegue más lejos Es estúpido Literalmente Se mató Al solo Buen día Para que los datos De internet Algan cerca No Yo me voy a levantar Ya me tengo que mimir Me voy a levantar A las cuatro de la mañana Suerte mi amor Hay algo Que admires De forma platónica Rubios Lo amo Parece que Acaparo Porque caíste del cielo Gracias Alagador Te dejas de pillar Pedazo de pendeja ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? La inteligencia Es más rápida Que tú Ok Papi No Te tengo Mucho mierda Sabían que Natita Tienes unos Tutoriales Secretos Donde enseñas Sobre evasión De impuestos Guiñando el ojo Hola tonto Me ganó Me ganó Y me estresé Uy 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 Pero es que Me puse de marranera Yo me tengo que levantar A las cinco Por las clases Pobrecita Por eso Debes estar comiendo Tan poquito Te debes sentir cansada Ya me voy Adiós Tienes unos Si tengo Tutoriales De evasión De impuestos Pero ya Ya los quité Del canal Fcita Si no se vale Ya la siguiente La ganamos Ya verán que sí No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Por qué no mueres? ¿Qué chingada madre? Ferenina ¿Te quedas Durante Stardew? Venga Tenemos que preparar Las cosas Para el festival De Stardew Y demás Si no me quiero ir Igual ya casi Ya solo falta Una hora Y Veinticinco minutitos Besito Buenas noches Josmar A ver Última partida De esta Si la ganamos Si tenemos suerte Puede que esté En esta partida A ver ¿Quién me mató? ¿No me dice ¿Quién me mató? Arctic Fox No está aquí Dios mío Si hubiese estado Aquí hubiese sido Genial Pero no está Aquí No tengo Nada Y ahora no soy La lidera Asesina Qué chimba Qué chimba Qué chimba Visto Listo Está muriendo mucha gente Y no tengo nada Esto no se siente bien La gracia de que la gente muera Es que yo las mate Entonces voy a estar de uchi ¿Por qué envío? ¿Por qué envío de garrazo? ¿Ese tipo? No me convence No me convence Me tiró dos flechazos de golpe ¿Sí vieron? Solo ganamos una partida Yo no me puedo ir sin ganar gente Le sale la partida de moderación ¿Y qué tal se siente? ¿Es nuevo? No sabía que era nuevo Voy a ver si entra y me aparece Me parece que no creo Pero igual ¿Directo Natito? No No me aparece ¿Y se siente profesional? ¿Creen que hay una otra plataforma A la que nos vamos? Ay, gentecita Se sintió bien este stream hoy Ya me hacía falta Me hizo mucha falta hacer stream ayer Los extrañé Espero que me hayan extrañado Tanto como yo ustedes Están pensando en el chisme Que les dije ahorita Medianamente De que una amiga le está rogando El ex novio Y la neta O sea, creo que lo peor No es que le ruega El ex novio Ya que queremos Sismosear Bueno, no han dicho Que quieren sismosear Pero yo sí quiero Creo que lo que más me molesta Es que el güey Sea súper Antipático con ella Y ella esté ahí detrás Porque creo que yo sí No sirvo para eso Me da mucho fastidio Que sean antipáticos conmigo A mí, por ejemplo Soy el tipo de persona A la que le maman Que sean groseros con ella Saquen Qué mentira A mí no me gusta Ah, no No es que me guste meterme Por ejemplo Aquí donde me ven Yo les hablo a ustedes Pero no le O sea Recuerdo que un momento Pregunto Sencillamente ¿Será que continúo? Y yo le digo Como que ¿Estás hablando? ¿Me estás hablando en serio? No lo hagas Ese tipo no te merece Pero ahí está Entonces yo no le reclamo Porque creo que Si hay amigas así O sea Una cosa es que yo no quiera Que ella esté pasando por eso Y otra cosa es Meterme directamente en eso Porque hay Hay niñas que son así Como que metidas A ese punto Adiós Pendejo Yo creo que me quiero Veter en el 3-2-3 ¿Alguien les ha pasado Que a alguien les responde Feo así Y ustedes siguen ahí? No, siguen gente ¿Pi? ¿Cómo me mató? Ese tipo tiene algo malo Pues mi hermana Era como tu amiga Truste ¿Cómo son los hombres que te...? A mí me gustan antipáticos Contrario a todo lo que he dicho O sea No es que me gusten antipáticos Pero sí me gusta esa aura De Bad O de Bad girl Pero no que me salgan Con antipatía Sino el típico Fugboy Él era el popular De la escuela Ella Ese me gusta Soy muy cliché Vamos Quiero ganar una partida Y largarme De este juego horrible De fugboy Que sí No que sean estrictamente groseros Pero que sí sean así como Rar Fugboy De manguito Fugboy No he podido matar a nadie Pero porque no me dieron nada bueno O sea, no tengo ningún bloque aquí donde me ven Bueno, por fin tengo bloques El durazno es muy rico también Gente, la de número de veces que le he dado a ese sujeto Así que él sabe que yo tengo horas de perder en todo esto ¡Ay, verga! Ahora han utilizado esa táctica, es nueva Y es como que ponen una explosión Creo que ya lo capté la vez anterior Y es que te ponen una explosión Que evidentemente ¿Eres tonto? ¿Eres tonto, mijo? Ay, verga Yo quiero ir a un local que me recomendó Frisa Ahorita que estamos hablando de bodín de mango Y bodín de maracuyá Donde hay regalitas de mango adanero y de maracuyá Pero no, no, no puedo ir hasta que baje más Entonces aquí estoy deseando Aunque a mí no me gusta el durazno Estoy harta Harta de vivir aquí en este mundo cruel Hola, Pablo Cruz ¿Cómo eres, vida? Pienso yo ¿Y sigues aquí? ¿Cómo eres, amor? Ahorita me estoy reduciendo Mi vida hubiese sido de distintas Si no hubiese encerrado en el restaurante de Alejandro Estaba muy rica la comida allá Hola, tonto ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste? Viniste a que te humillara, ¿verdad? Listo Gracias por venir a que te humillara ¿Y tú qué haces aquí? Ven acá Uy, me lanzaste bolas de nieve ¿Por qué es a largo cada vez que lanzas algo y yo no quiero? Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Uy, uy, eres un pincuino Eres un pincuino que me está dando muy ¡Hijo de madre! Claro, es que no tenía armadura completa Yo también estaba comiendo menos Pero la tentación es fuerza y la comida Soy débil, sí, soy yo ¿No te has pensado en abrir una plataforma? Sí he pensado en abrir el Oni Y para ser sincero, cada vez lo tengo menos claro Pero Es más complejos de fotos O sea, por complejos que tengo ante la cámara Dele, tengo en todo de pelear con audios que están en yucateco A mí, lo siento Adelita Pero me da la impresión de que los yucatecos son fresas O sea, no los yucatecos Pero los únicos que conozco tienden a ser fresa Entonces me da mucha risa De que cuando imagino No pienso que los yucatecos sean fresas Sino que cuando me dicen yucateco Pienso en alguien fresa Ya, listo Esta es la partida que vamos a ganar Ay por Dios Pero si eres hermosa No, porque tenía que decir Que esta es la partida que iba a ganar Eso me dice Pero dices que sí Tú también eres hermosa Mi carencita Es que no sé Intenta tener más confianza Aquí está a las once Hasta que gane una partida Y hablando de gente fresa Hoy iba saliendo del gimnasio Y había una tipa tipo Hola Pero perdón Que yo te pida disculpas Pero es que Amor Tú sabes que yo no pido disculpas Yo estoy muy por encima de eso ¿Cómo vas a esperar Que yo te pida disculpas Por una boa de esas? Y esta de Qué rara es la gente Tú inténtalo, Nata Hace un día Tiempo Yo sé que las cosas Ocurrirán Cuando tengan que ocurrir Puedo ponerse Ahora tienes que ir a tu escuela Te recomiendo ir Está precioso Sí, espero ir El próximo año Mi reina Porque estaba viendo Que de hecho No necesitas visa Ni pasaporte Para ir a Cancún Y creo que una de las cosas Que más me da pereza De ir a México Una de las cosas Que más me da pereza Era pensar en El pasaporte Y todo lo demás O sea, pues De hecho Era la única cosa Que me daba pereza Entonces ahorita Teniendo en cuenta Que no toca hacer Ningún pasaporte Ni demás Tú eres tonta Tú eres tonta ¿Verdad? Vino a que la matara Que no me pida disculpas Pero con ese acento Ya, me mamé Me mamé Esa sí no me gustó Porque dejó de poner Los bloques Aunque tenía que poner Así que vamos A Chargy Entonces no quiero sacar El pasaporte Entonces saben que Voy a Cancún Y de Cancún Me voy a otros sitios Sí, me voy En autobús Podría O sea, se puede O no se puede Entonces saco Pasaporte a Cancún Y de Cancún Me voy a Ciudad de México Dani tiene fotito De perfil No, no me había dado cuenta Si no lo hice Que el vinciño Nada, tengo chismesito A ver, te leo Coméntela en el chat Te vas a querer Quedar más tiempo en México Por eso quiero coger Bastante tiempo ¿Ya fantasma? ¿Te vas a fantasmear Nomás porque Puedo estar, Dio? Ya me decidí Que esta partida La voy a terminar Cuando esté todo Súper bonito Yo me recorrido Todo México En autobús ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno Lo que sé Es que parece Que todo lleva Muy poquito tiempo Está pensando Que quiero hacer Más Más cositas De vino Así que las voy a preparar Vamos a hacer Bastantes resineritas Oh, miren Me creció un hongo Estaba esperando Que creciera uno ¿Cómo hago las resineras? Madera Y dos lincotes De cobre Bueno, vamos a poder Hacer mucho Si te gusta Recruiter Les vas a ver Bonita Y naturaleza Te vas a hacer Nueva edad de México En mi perra Pudida Vuelva a la edad de México ¿Por qué tan agresivo? Me voy a bañar Para ver Stardust sin sueño Uno Ok, cariño O te puedes ir A descansar Tú tranquilo Que yo no les voy a pegar Por tener sueño Por volver con su ex Pues claro que les digo Pero sueño Es normal Cuatro A ver Tenemos cinco Vamos a hacer Y creo que tengo Cuatro resineras Vamos a hacer Seis resineras más Lo cual es un total De doce lincotes De cobre Hola, gachito Se subieron a robar Ok, ya no me llama Tanto la experiencia Ok, esto de cariciar Animales da mucha pereza Julián Antonio Ochoa Alvarado envió Diez estrellitas ¿Puedo decir mentiras Que volveré con mi ex Para que me pegue? No Me mienten Que también me enojo Hola, patito Hola, dino, dino Aquí está mi dino Por si querían verlo Qué bonito estarlo Muy bonito Voy a aprovechar Y voy a Meter esto Al silo Sí, ya no tengo espacio Me lo imagino Doce horas de camino Uy, es que feo Y si les digo Que ya no voy Todo se me hace Muy chingón Ni tanto tiempo No te he mimado ¿Verdad, gatito? Sí, sí te mime Sí, porque cuando uno Los mima Se ponen así Como que contentos Creo O sea, no, no No se alegran tanto Díganlo Oigan No he guardado Del evento Que les digo O sea, de hecho No hemos tenido El evento Con Harvey Julián Antonio Ochoa Alvarado Envió 10 estrellitas Si no me duermo Vuelvo pues Vale, bebé Pero en avión Es más rápido Pero es que en avión Creo que ya tendría Que utilizar pasaporte Y eso es lo que no quiero Si puedo ahorrarme El pasaporte Me lo voy a ahorrar Lo siento Pero la vida Es así Si te parecieron Recomendado Es porque esta persona Estuvo buscando Tu perfil antes ¿Qué? Solo nos hemos visto En una asamblea Ah, espera Encontré su Facebook Pero no sé Mandarle la solicitud Ah, ¿una chica O un chico? Ah, cabrón Cristiano Ronaldo Buscó mi perfil Yo creo que Sí es cierta La teoría De que Si te aparecen Recomendados Es porque te estuvieron viendo Porque yo le aparecí En recomendados A una chica Así Y fue Molto Vergonchoso Tengo que usar Más cositas La verdad Me gustaría Poder cambiar El lugar De esta casa No sé De pronto Hacerlo más aquí O hacerlo Directamente aquí Para que la entrada Quede acá Y quede todo Perfecto Y así Podemos ver Más del gato Y ya luego Esta moverla A otro sitio Mira mi migra Reina Luego no me va a querer Levantar Tranquila Mi amor Que entienda Totalmente La situación Hola Razor A todas estas ¿Cómo se consigue La pata de conejo? Comprar Ay Dios mío Siento un escalofrío raro Comprar un conejito Dinos el nombre Y todos les mando solicitud No hagas eso Dani Te la quieren bajar Médico No es tan peligroso No, no tengo miedo De ir Ustedes me van a proteger Si me pasa algo ¿Verdad? ¿Verdad? Ya sabes Chipeando fuertemente En mi chat Es que ya lo tengo Pero El méndigo conejo Nada que se queda Sin pata Tienes que consentirlo Mucho diariamente Mis conejos Me dan patas No muy seguido Pero me dan Ya empezamos Con el chat Facebook Gaming Gente Facebook Gaming Voy a guardar Todo el cuarzo Aquí Ay hoy viernes Quería hacer algo Y es que Quería ir al Al bar A entregar Regalos A la gente ¿Por qué? Porque tengo rato Sin entregar Regalos No mentira No es por eso Pero si se siente Rato Raro Llevar rato Sin regalarle Nada a nadie Y quiero ahorita Que me case Supongo Que la La tipa esta Me va a asociar De pronto Con Harvey Maru Que es a los que Me ha les regalado Últimamente Y no quisiera ¿Me hará el quinto año? No Ya verás Que si puedes Yo de hecho Tuvo que conectar Mi centro Aquí Me seguí Con el segundo año Si te la da Promesita Pinky promise Para que les tengas fe Vamos a ver La resinera Apenas cinco Vamos a ir Haciendo mayonesita Mayonesita Para Para la people Ok Nos vamos a entregar Cositas Me cae mal Que Stardew No sea online Stardew Si es online Yo estoy A punto De terminar El centro Cívico ¿Qué te falta? 75 Lobby Un atito Hola Marcela Marco Hola Marco ¿Cómo estás Marco? Bonito Ah En mobile No En mobile No ¿Seguro? ¿Seguro? Perdón Ay Chale Listo Danili Hernández Envió Diez Estreguitas Habir Contexto Completo Conocí Esta persona En una asamblea De la escuela Me pareció Bien interesante Y una chica Del comité Me agrego Lo curioso Es que esta persona Es de mi carrera Y nunca había notado Su presencia Esas cosas Se desenpasan Y Persona No No hay género Ok Ok Solar No es online Ay No No tenía ni idea La neta Ay Ojalá te vaya chingón Con esa personita Un placer A compañero Puedo decirme Le tiro a dormir Porque luego No le andan a Para el auto Todo el mundo Se da con eso Muchas gracias Por acompañar En serio Un abrazo Y ojalá Nos veamos Pronto Solo me alcanzo Para una resinera Más Ah bueno Pero igual Yo tenía que hacer Seis no más Listo Justo necesito En las de roble Más robles Pero necesito Que sean robles Un poquito visibles Que así no voy a poder Ver nada Bueno Mi madre Me tocó Deforestar Acá Ya solo me falta Uno Hay uno aquí Que se puede Pero no sé Si se pueda Yo quería ser Mi granjita No soñé Pero ya me frustré Con mi tarea Voy a descansar Mi vida Ustedes saben Que yo no los culpo Marco García Envió 30 estrellitas Dijo mi nombre Si lo dije Cariño Es algo raro Estoy intentando Pegarle este árbol Y no puedo Por eso no puedo Bueno Ya tenemos todo Y ya son las 7 No sé si alcancé De ir a repartir cosas Gracias mi amor No le he querido mandar solicitud Porque siento que me veo bien acosadora Yo diría que esperas unos días No hables tanto con ella S-M-O-H Aún no me queda muy claro A veces muy M A veces muy H Androginia presente Sea lo que sea Mucha suerte Ni lo vas a leer completo No, no, no Pero si lo le Terminé de leer Ya mi reina Ok Es una persona Que leeslo Ay no Ay verga Se me había olvidado El evento Menos mal traigo la pata Claro Yo no guardé Ay Se me subieron Las bolas A la garganta Casi No Estuvo cerquísima No mames Después de regalar Cosas No lo pillas No Ah la verga No le gustó Odio esto WTF Les di regalos Les di regalos negativos A los dos No mames ¿A ti si te gusta la mayonesa? Y te asustaste Pues claro Pensé que me iban a odiar No sabía si tenía la pata Si no la tenía No recordaba nada Oh Un momentito Ya que estamos Frente a Ken Stardew Good Si Yo haría que le hables Mira está sorprendido ¿Dónde has encontrado esto? Este hombre combatimos juntos en la guerra Tidra como una mamá para mí Pero solo uno de los dos regresó Él nunca perdió su Koragi Koragi Está mal escrito Y no sé cuando estuvo cara a cara con la muerte Un verdadero héroe Llévate esto Estaba cogiendo polvo Salsa de tomate gourmet ¿Qué es lo que tengo que hacer con la salsa de tomate gourmet? Venga ¿A ti si te gusta la mayonesa? Gracias Entonces Gentecita ¿Alguien te acuerda que tengo que hacer con la salsa de tomate gourmet? Porque recuerdo que en esta parte A ver, a ver La esposa del pirata La esposa del pirata Stardew Mira que ya nada más me falta ponerle las cotas y las líneas de corte al plano Me alegra mucho Pero lo cansada que estoy No me va a hacer ni bien las líneas Ya casi nos vamos a dormir Si quieres nos vamos un poquito más temprano para Voy a llegar y te parece un chico el amor de mi vida bien raro Si ves Si ves que sabes coquetear Ay, tenía que darle la salsa de tomate a gus Bueno, se la doy hoy Voy a vender esta mayonesa ya que no me sirve nada Y a nadie le gustó Y a nadie le gustó Top técnicas de ligues Tengo la duda ¿Ya están listos? No Me dio un pequeño de yabu Como si ya hubiese hecho eso ¿Cuál es su mejor flashe para ligar? Esta, o sea Es que a mí no me gusta ser tan descarada ligar O sea, empiezo suave y luego sí le doy duro Entonces una de las cosas que más me gusta para iniciar es Como que cuando quiero ligar con alguien Pero no sé cómo sacar tema Como que le digo Bueno, obviamente esto hay contexto No a todo el mundo le puedes decir esto Pero si es un compañero de colegio Lo que solía hacer es decirle era Oye, tengo algo que decirte Ahorita hablamos O sea, por ejemplo Se lo decía justo antes de una clase Y ya luego Y ya luego cuando ese alguien me preguntaba ¿Qué me ibas a decir? Y le decía Uy, se me olvidó Pero era importante Entonces esto usualmente ocasión Que la persona En cuestión Les escriba a ustedes Si se interesan ustedes, claro También para mí es una técnica de descarte Va a demostrar si las personas tienen interés o no Entonces Si a la persona le interesa realmente Lo que va a hacer esta persona es Decir Escribirte al internet Y te va a preguntar Oye, ¿qué era lo que me tenías que decir? Y te va a sacar platita En torno a esta frase Entonces ahí es donde ustedes tienen que actuar Entonces no me den las gracias Yo dependo del contexto Sí Depende mucho Nos entendemos Sí, dependemos del contexto Pero como les digo Eso que les dije fue un contexto Quizás súper específico Y no siempre estoy en todos lados Se supone que dentro de poquito Espera un momentito Es el Chat Feria Stardewald Y quiero ganarla Aunque Creo que ya no es obligatorio ¿Verdad? A ver, listo Yo creo que no voy a participar en la feria de este año Mentira Porque creo que el ganador se lleva a mil puntos Si quiero una fruta estelar Estelar A ver Productos animales ¿El huevo de pato? A ver, ¿el huevo del pato? Calidad de iridio ¿Cómo se? Espera un momentito Es que ustedes no están entendiendo Runas de tiktok Hagan lo suyo ¿Qué son las runas de tiktok? Me da miedo A ver Estella de iridio 8 ¿Ah, si vale más de 20? No Estoy viendo Creo que voy a llevar queso de cabra Mayonesa de pato Y queso Normal Y los voy a llevar como Añijados También voy a llevar aceite de trufa Ok Espero ganar Volví como vamos Me quedo un poquito Me quedo un poquito ida Porque estaba Viendo lo que voy a hacer Para la feria Que de hecho No sé cuándo es la feria Vamos a llevarnos una leche de cabra Una leche normal Y vamos a llevarnos un huevo de pato Listo Listo Lleva queso, leche, huevo y mayonesa ¿Será que también hago mayonesa de dinosaurio? Quizá me vaya bien Yo lleve pescados Uy Tremenda idea la que me acabas de dar De hecho Los peces iridio Creo que contarían muy bien Bueno Vamos a empezar con lo básico Aceitito de trufa Que quiero llevar Huevito De pato Leche de cabra Leche normal Y gané Voy a pescar Aunque creo que yo tengo pescados acá Así que ¿Dónde pingas Están los pescados aquí? No te creo No sé dónde tengo mis peces Vamos a llevar los peces calidad Orito que tengo Y una ostra calidad Entonces Ya ahí estamos No creo perder Con tanta calidad Que llevo Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Mis ideas cuestan O sea ¿Quieres un beso? Que ustedes no le han ganado a Pierre Yo le gané a Pierre El año pasado Pero O sea Realmente X Que solo quiero Dinero Ganar por digna O por mamona Son nueve cosas Las que necesitamos ¿Cuándo hice ese evento? Voy a ir poniendo acá Las cosas que voy a llevar Este pez Este Este huevito Obviamente Esta es la pregunta Ofende Solo para ganarle Al pendejo del tiendero A mí también Me cae mal Y se chinga A su madre Uy Mi vida Mi vida Te puedo dar un beso Antes de De que me case Con alguien más No me duele tanto Ah La feria va a ser El martes Oh Estoy viendo Que hoy cumpleaños A Abigail Bueno Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Querida Abby Feliz cumpleaños A ti Si compraste el calendario ¿A quién se lo compra? ¿La carpintera? Espera un momentito Y le entrego a Gus Una salsa de tomate Esa me cae mal Pero es mi suegrito Ese olor tan fuerte Ese sabor picante Esa de extra arenosa Solo puede ser sal Tomate gourmet Te la intercambiaré por algo Rosa Y aquí en chinga Le doy la rosa Elliot A Sandy Ok Ah Una rosa Que te recuerda Al valle Claro Porque a Sandy Le gustan Esas cosas Bueno Igual tenía que ir A comprar Carambolos Ay no Mi amor Oh Puedo encontrar Los almueres En el río Vamos a pescar Un ratito A ver Alex Me lo descargué Solo para JT Lubina Está medio Listo Geoda Y Karaman No Las dos lunas Son de la misma calidad Voy al desierto Un rato Dame tips Para este juego Compra animales Los animales Son muy útiles A ver Creo que parte De mi decisión También la quiero Basar en la vida Que llevan los demás Porque luego Porque luego Sucede que Leí que Cuando te casas Con alguien Ese alguien Pasa a ser Amo de casa Y por ejemplo Sé que Sebastián Quiere conocer El mundo No se me hace justo Hacerle eso a Sebastián ¿Qué hace ahí arriba Abigail Este juego Este juego es perfecto para Este juego es perfecto para Qué chido Oh Ando de televisión Me tengo Tengo que ir a dormir Ahora estoy Muerto Hay que cerrarlo Sebastián Gente ¿Qué les parece Si dejamos esto Hasta acá Entonces Y lo continuamos Mañana A pesar Que estén Tan cansaditos Eso es lo que pasa Cuando tienen Responsabilidades Por eso les digo Dejen la universidad Y la prepa Y todo lo que les quite Tiempo para ver A ratita Hola señor George ¿Qué es esto? Así que pulsas Este botón Bueno ¿Qué te parece Esto? Es un nuevo canal Toma Quédate Esto es una piedra Que encontré Cuando era minero De carbono Fragmento de Ártico Y esto se lo doy A Rasmodius ¿No? Rasmodius Y Willy Pues no vienes A sacarme Si yo quiero Que me saques Vale verga Las güeras Vamos a ir a las doce ¿Seguro mi amor? Mira Ya casi es lunes Hoy no alcancé A comprar ya La La cosa La carpintera Yo también quiero sacarte Mi amor Pero es que No es fácil No me vas Y yo Y me quedo aquí Lo verá Y ya no Seré tuya Seré la gata Hola Hola Rasmodius Ah Un fragmento Ártico Una sustancia Poderosa Me lo llevaré Si no te importa Sigues aquí ¿Quieres algo? Toma esto Usar lo vivo Pinche Rasmodius Hay gente Mentira Ya sé lo que quiero ¿Puedo conseguir Que me teletransporten Al desierto O a la isla? What the fuck Un millón Dientes de dragón Plátanos Madre mía Se me había olvidado Este apartado Acá Depende De qué opina El público No, no, no Hay que irnos Los veo Muertos A todos Y sé que deben Estar cansados Así que no pasa nada Diez millones Supo Ya quiero Más que todo Me da emoción Eso He estado así decir Que quedarme en casa Todo el día Agradecería haberlo hecho Amanecimos De mal humor Tengo suerte De tener la habitación Más grande De la casa La dualidad Del ser humano Papá Está raro Desde que volvió Que habrá pasado Ya no era conmigo Esto me da mucho pesar ¿Muertos quiénes? Me refiero a muertos De que están cansados Ah Eso Perfecto Para un pez Gato Medallón Del pirata Entonces El medallón Del pirata Se lo vamos a dar A la abuela No poder estar presente En casi todas las 12 horas 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Quedan 9 días De 12 horas Que mamón Acabo de empezar 12 horas Quiero dividirlos Y estoy diciendo También algo Que he intentado decir Pero se me olvida Porque ya saben Que soy medio bruta Y es que realmente Tengo muchas ganas De volver a los stream De 2 horas Que hacía antes Antes hacía Antes de Facebook Y estar amarrada Todo esto Hacía directos De 2 horas Con todo preparado Y pues era Material de mucha calidad Y no los aburría nunca Lo extraño ¿Cuántos días Serán de 12 horas? No muchos No me crean A ver Inventario lleno Que chimba Entonces ¿Qué dicen Gente? ¿Lo dejamos Hasta aquí? Para que vayan A descansar Así Cuando empezabas A las 9 Y solías terminar A las 11 Yo los disfrutaba Mucho Para ser sincera Como decías Bueno Vámonos a Mamer Vámonos A descansar Por si quieren Continuarle Creo que a Frieza Ya está No es cierto Ah mira Vamos a hostear A Mami Gamer Entonces me despido Hasta aquí Llegué tarde Pero estaba ocupada Y no pasa nada Hasta aquí El directo de hoy Les amo Mucho Mucho Muchísimo Espero mañana Voy a ver Si les traigo Un poco De Del survival A planear algo Exéptico Y ahí se los muestro Inicia más sembrero Mañana Un proyecto de ser Pero te ayuda Vale Good night Good night amor Adiós Antonita Bye 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 Gracias.